Jornada 11 de la Liga CB, resumida aquí al detalle. Todo igualado, mucha competencia y grandes partidos, pero sobre todo, una gran noticia para el baloncesto español. Ha vuelto Carlos Salocen. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet. Hablemos de la Liga CB, resumida, contada, analizada, disfrutando siempre en 10 minutos, con las imágenes de todos los partidos para que no te pierdas nada, la verdad. Una jornada muy divertida, esta número 11. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hacer quinto de la jornada, resultados, clasificación, pero hoy, y ya habéis visto la miniatura del vídeo, va en honor a Carlos Salocen. Más de 600 días después ha vuelto a jugar, pues uno de los jugadores con más futuro de nuestro básquet, así que de verdad una muy buena noticia lo hizo ayer con el Real Madrid en el duelo ante Andorra. Antes de ir con todo, dos cosas. Uno, tenéis ya muchos contenidos publicados del viaje a Galicia y Palencia. Entrevista con Marco Justo, que creo que merece mucho la pena en el fin de semana. Charla también con Eduardo Pascual. Un blog de cómo se vivió un partido en El Pazo. Esta semana vais a tener a Usman Endiaya, a Moncho, a Urko Tegui. Es que vais a tener mucho contenido, así que, por favor, apoyarlo, porque viene muy bien y hace, bueno, pues que más gente se suscribe, más gente se una y que, bueno, pues más marcas quieran apoyar la posibilidad de poder viajar y hacer contenido. Y además, hicimos presentación el lunes, que fue fantástica en Vitoria. Va a haber más presentaciones de Hablemos de Básquet, que lo hemos petado en el mes de noviembre. A ver si en Navidad, pues mucha gente quiere comprar el libro. Y la verdad que disfrutando muchísimo. Venga, vamos rápidamente, que hay muchas cosas que contar en este vídeo de hoy. Resultados de la jornada. Obradoiro, 77. Cobirán, Granada, 94. Victoria para los andaluces. Ganó Valencia en su visita a Palencia. También hizo lo propio Unicaja con 43 puntos. Solo anotó Biló a Vásquet en ese partido en su casa. Y para el domingo ya ganó Murcia, 105-73. Hizo lo propio Breogán en casa, ante casa de Monzaragoza. Y por la tarde, el Barça. Sumó una victoria muy importante ante el Basquete Girona. También el Real Madrid ganó, pero esto fue el domingo por la media, en 85-76 ante Andorra. Vasconi ha ganado Manresa en un duelo directo por la Copa. Y en el derbi canario, victoria para Tenerife en su visita a Gran Canaria por 82-94. Aunque hizo falta prórroga. ¿Cómo queda todo? Bueno, pues ya os aviso que yo creo que hasta la última jornada vamos a tener lío. Porque fijaros, la clasificación queda de la siguiente manera. 10 victorias para el Real Madrid. 8 para Unicaja, Murcia, Barça y Valencia Basket. Que muchos se van a tener que equivocar para que alguno se quede fuera. Para mí, sinceramente, estos 5 ya están dentro. 6 para Lenovo-Tenerife, que llega con mucha fuerza. Manresa, que yo creo que tiene un calendario complicado a partir de ahora. Vasconia, Básquet-Girona y Drillland-Gran Canaria, que para mí son los 10 candidatos que se están jugando a la Copa. Más Juventud de Badalona, que tiene 5 y tiene un duelo muy importante ante Vasconia el próximo domingo en su pista. 4 para Obradoiro-Andorra y Bilbao-Básquet, que se ha quedado un poquito descolgado de esa pelea. 3 para Casa de Monzaragoza, Coviran-Granada y Río Brogan y tan solo una victoria para Valencia, que ahora mismo es el colista de la competición. Venga, vamos a ir viendo todo porque la verdad que merece mucho la pena y ha habido partidos con victorias claras y otros con encuentros más igualados. Victoria clara para el Barça, que ganó 115-78 a Girona, uno de los equipos de moda de la competición. Victoria en los cuatro cuartos para el Barça, con un 57% de triples. Con Darío siendo el máximo anotador, con 27, unido al de Billy Hernán Gómez, que hizo doble-doble, 20-10, jugador de la jornada para la Liga CB. Jabari Parker, 14 y Pauli, 12. ¿Cuál fue la clave? Aparte del gran acierto, pues que hubo una diferencia en el rebote, atentos, 51-24. Esa fue la diferencia ahora mismo en el rebote, en ese duelo entre Girona y Barcelona. De Girona, pues destacar a Eric Vila, que fue el mejor con 17. Sergi Martínez volvía a casa, 10 puntos para él y un 29% en triples para un equipo que no tuvo muy fino a Colón, que solo estuvo en 8, e Iroepu, que acabó también con 8 puntos. Así que Girona, bueno, pues en esa zona media y el Barça, pues ha dado un paso importante para ya certificar su paso a la Copa y luchar por ser cabeza de serie. El último partido de la jornada fue un partidazo. Gran Canaria-Tenerife, victoria 82-94 para los de Chus, vida o reta. Tremendo segundo cuarto de Tenerife, con un 13-29, primer zarpazo en el partido, pero gran respuesta de Gran Canaria con un 27-16 en el último para forzar la prórroga. Bueno, un partido marcado porque Gran Canaria no tuvo acierto exterior, 24% en triples, 36% sí que tuvo Tenerife y por varios detalles. Por ejemplo, Brusino, mejor jugador del mes de noviembre para la Liga CB, 25 puntos, 11 rebotes, 4 resistencias en su vuelta después del susto en el tobillo ante Vázquez Zaragoza. Slotter 17, Hap 12-8, una canasta tremenda para forzar la prórroga de Ben Lammers con tapón posterior para mandar el partido a la prórroga y por parte de Tenerife, bueno, pues da la sensación de que hemos vuelto a lo de siempre. Gio Sermadini, 24-6, Huertas, 16 puntos, 6 rebotes, 10 asistencias y Jaime Fernández, 6 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, además de los 14 de Team Abromaitis. Partido muy divertido, partido de un baloncesto que mola ver, la verdad, los dos equipos canarios están a un grandísimo nivel, Tenerife creciendo cada vez más y, bueno, pues Gran Canaria que yo creo que tiene un super proyecto que además esta semana ha sumado el fichaje de Tondik B, que estará cedido en gestión de Menorca, pero que incluso podría jugar en la Eurocap. Tercer partido, Ucan Murcia, que yo creo que ha comprado billete y ha pillado hotel para estar en Málaga, victoria 105-73 ante Lloventud de Badalona. En un partido en el que ganaron primer, segundo y tercer cuarto, ya dejaron el encuentro visto para sentencia y con un 39% en triples, el equipo de Sitalonso da un paso de gigantes para estar en Málaga. 23 asistencias para el conjunto murciano, Kuroks muy bien con 11-5, la verdad que gran trabajo del Letón. Hakann son 15.7 asistencias, Virgander como siempre 15-12, números monstruosos que aún así no le valen para estar en el mejor quinto de toda la jornada, luego os lo explico, y Dustin Sliva 20.5 rebotes. Lloventud, pues no estuvo muy fino en el triple, 33%, Félix ya no estuvo tan brillante como el otro día ante Bilboa Basket, 11.6 rebotes, 3 asistencias, Kuk debutó con 10.5 rebotes, dejó fuera a Andrew Andrews y que Nicheri con 14 fueron de los mejores, junto a Pep Busquets con 14. La peña que yo creo que va a pagar ese tramo malo de ausencia de jugadores, aunque ya haya vuelto Félix y también lo haya hecho ante Tomic, y bueno, pues veremos qué pasa la semana que viene, pero si pierde contra Vasconia yo creo que lo va a tener muy complicado. Vasconia, precisamente, es el próximo vídeo que vamos a analizar, el próximo resumen, 94-86 victoria ante el Manresa de Pedro Martínez, que llegaba con bajas importantes como la de Juan Pibolet, Dani Pérez y Guillén-Jou. Vasconia en el primer cuarto parecía que iba a ganar el partido de manera clara, 29-12, pero a partir de ahí el Manresa compitió y ganó todos los cuartos, el más destacado del segundo con un 22-29, pero es que incluso en el último hizo un 25-26. Me encantó Vadio, que por cierto vais a tener vídeo esta semana hablando de él, de su impacto y de su futuro, 20 puntos para él. El Sarnia, 14-6 y Devin Robinson no estuvo muy brillante, cargado de faltas, 10 puntos y rebotes. Por parte de Vasconia, el mejor Chima Mone, que sobre todo en el último cuarto, 23-5 rebotes después de un mal partido el viernes ante Mónaco. Dani 10-10 puntos y bueno, pues con un 51% en triples el equipo de Dusko Ivanovic que gana y da un pasito importante para depender de sí mismo de una manera clara, con un calendario difícil, con Madrid, Barça, Tenerife y por ejemplo Juventud como rivales muy complicados, al igual que Basquete Girona para intentar estar en la Copa del Rey de Málaga. Real Madrid, 85, Andorra 76. La verdad que la noticia, y ahí lo vais a ver en el resumen, es el regreso de Carlos Alocen 22 meses después. La verdad que es una muy buena noticia para nuestro básquet. 7 minutos, 1 punto, 3 rebotes. Realmente lo que importa es que haya vuelto. Y el Real Madrid, pues un día más en la oficina, en su casa. 25 asistencias. G. Soña, 21-6. Musa, 14 puntos. Tavares, 16-9. Bueno, y la primera partida ganaba por más 10 de diferencia. 43-33. Andorra, pues no podía contar con Tyson Pérez por lesión, pero Harding 7 puntos. Andrich 8-4. Starks 9 puntos. Y el mejor fue Jan Montero, que hizo 25 puntos y rebotes 5 asistencias en un partido en el que, bueno, volvió a demostrar que tiene esa chispa anotadora, que muy pocos jugadores en la Liga CB la tienen. Nos quedan 4 partidos y hay que explicar el expediente X por qué Bilbao Basket metió 43 puntos en un partido en casa ante Unicaja de Málaga, que metió 67. La realidad es que el mejor cuarto de Bilbao Basket fue un 11-5, que fue el tercer cuarto. Y a partir de aquí, la verdad que el rendimiento fue bajo. Renfro, 10-3. Gileia Jones, 6-4. Kulamae, 10 puntos. Y un 10% en triples. Dos de 20 para el equipo de Jaume Aponsarrao. Mi teoría es que el triple de Andrés Feri, cercanastón de la semana pasada, les ha hecho mucho, mucho daño. Y vamos a ver también cómo salen de ahí. Y aparte que Unicaja es un gran equipo, que ganó primero, segundo y último cuarto. Que tuvo a Osekowski con 15-5 como uno de los mejores. Ahora es Diedovich, 8 puntos, 3 rebotes. Will Thomas, 8 puntos, 3 rebotes. Partido serio. Duro, comprometido de los de Igor Navarro, que ya, bueno, pues se les coloca en la parte alta de la clasificación. Ahora mismo con el Basket Averas, o el Basket General, perdón, tiene la segunda plaza, que es suya. La verdad que es tremendo y está a dos victorias del Real Madrid. Y de manera, resumimos. El Berogán, 82-Zaragoza, 77. Con esas dudas, ¿no? De qué va a pasar con Yalilo Kaffor, si hay cambios en el banquillo. La verdad que se está hablando mucho de diferentes cuestiones. Con el debut de Taz McFadden, 9 puntos para él, según primer balón que tocó, metió un triple para el conjunto maño. Pero Berogán es que ganó segundo, tercero y último cuarto. Tuvo a Momo Diouf a un gran nivel. Me está encantando el rendimiento del italiano, 11-8. Joguela, 14. Sergio García, 14-5-5. Anderson, 14-4. Qué buen fichaje han hecho aquí el conjunto gallego. Y además de ganar el rebote, pues tuvo un 35% en triples. Y es que Zaragoza, más allá del primer cuarto, que lo ganó por una diferencia de 7 puntos, tuvo a Triberheims con 20, Márquez, 19-7 y Yalilo Kaffor con 7,8 rebotes. Obradoiro, perdió en casa ante Granada en un partido de muchos puntos, ¿eh? Para el conjunto de Pablo Pein, que ganó primero, tercero y último cuarto. Y en el que, bueno, vimos al equipo andaluz con Chita en un gran nivel. 20,4 rebotes. Felicio, 13-6. Y sobre todo, bueno, a Lluís Costa, que es impresionante. 24,3 rebotes, 4 resistentes. ¿Qué número se está haciendo de un candidato llamando a la puerta de la selección española? La verdad, 45% en triples para uno de los jugadores clave de este proyecto. Obradoiro, pues que ganó el segundo cuarto. Y que, bueno, pues tuvo a Artem Pustoboy como uno de los mejores. 14-6, Scrap, 13 puntos, 42% en triples. Pero se encontró un Granada que tiene mucho fuego, ¿eh? En su anotación. Y cuando están entonados, un equipo realmente complicado de frenar. Y el último partido, Valencia 77, Valencia Basket 101. Un partido que fue un trámite para los de Alex Mumbrú. Que venían de jugar competición europea y de perder ante Panathinaikos. Y esta frase, ¿no? Tan típica de pagaron los platos rotos. Pues, bueno, esto es lo que le pasó, yo creo, a Valencia ante un Valencia Basket. Que ganó los cuatro cuartos. Que estuvo por encima del 50% en triples. Que dio más de 20 asistencias. Y que tuvo a Cassius Robertson en 16 como uno de los mejores. Al igual que Brandon Davis, 16-3. Puerto, 12 puntos. Harper, 14-4. Que es una buena noticia para el equipo de Mumbrú. Que necesita cañoneros. Por parte de Valencia, pues, Pasegnis con 13. O Vanderburs con 20. Y Benite, 16. Fueron los mejores. Pero que tu ratio de asistencias perdidas. Solo hay una asistencia más que perdidas. Pues, bueno, dejó bastante claro que el equipo castellano-olones iba a perder. ¿Y cómo queda el quinteto de la jornada? Me ha costado mucho. Y he ido moviéndolo. De hecho, ahí lo tenéis actualizado. Lluis Costa en el 1. Mario G. Soña. Porque no entra Walter Tavares. Que había hecho 30 de valoración. Lo colocamos en esa posición. Es uno de los más valorados del Real Madrid. Y no iba a colocar a cuatro interiores. Moneke. Que está jugando a Valero. Porque lo que hay dentro es tremendo. Se ha quedado fuera Tavares. Se ha quedado fuera Oshima Virgander. Pero es que ha vuelto el MVP. Gios Hermadini. Y también Biliana Gómez. Firmando 36 de valoración. Así que, muchos contenidos esta semana. Mañana analizamos también los rivales del Prolímpico para la Selección Española. Que ya se va a saber en el día de hoy. La sede va a ser en Valencia. Y muchos más detalles que vamos a ir contando, por supuesto, aquí en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Y si te ha gustado, por favor, suscríbete para formar parte de esta gran familia del básquet. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video